Platíquenlo conmigo, los abuelos y los hermanos, vamos a platicarlos. Con un segundo Instagram Live, Carla Panini y Américo Garza siguen queriendo aclarar algunas situaciones. Para iniciar con este segundo video, Américo comienza diciendo que él ya sabe que no le cae bien a la familia de Carla Luna y viceversa, pero que si ellos en realidad quieren ver a las niñas, que le marquen, pero que en serio no metan a más gente. Y sobre esto mencionó... No quiero que seamos amigos, a lo mejor nunca vamos a platicar bien, pero me caen bien, pero si realmente quieren ver a las niñas, pues platicando podemos dar un primer paso. Y eso, y platicando, platicando nosotros, no metiendo a la demás gente, o sea, la gente, ¿qué le importa? Después, en una parte, hablan sobre Justin Montilla, al igual que el supuesto libro que está escribiendo Erika Luna. Y sobre esto la pareja dice... Esta la Justin, que no cuidan a sus hijos y que deben ir a hacer justicia y que ganan a los niños. Y sabemos también del final de su historia, del libro que terminó Erika, o no sé. Además, ya nada es seguro. Para continuar con este video, Américo Garza y Carla Panini quisieron desmentir algunos rumores y mencionaron algunos de ellos. Américo también nos habló acerca de los últimos días de vida de Carla Luna, los cuales ella vivió en el hospital. Y sobre esto nos cuenta... Al hospital solamente fui el día que falleció, ustedes saben. Yo le hablaba a Carla y me llevaba bien últimamente. El último tiempo, más bien desde que terminó con su último novio, me llevé mejor, platicábamos mejor. Ustedes saben que solamente fui ese día y llegué al hospital. Yo hablaba con ella, le decía que cómo se sentía, que si podía pasar a verla. Porque me llevaba bien, llevaba una relación amistosa con ella. Por si no lo sabías, muchas personas en Monterrey están planeando hacer una marcha, más que nada para apoyar a la familia de Carla Luna. De igual manera, sobre esta marcha, Américo se deslindó de cualquier acto delictivo que pueda suceder. A pesar de que la marcha todavía no se lleva a cabo, pero él sabe que están planeando cosas en su contra. Y sobre esto mencionó... Ah, por cierto. Tengo que decir que también dicen que van a hacer la marcha. Me deslindo completamente porque sé que ustedes mismos están haciendo un grupo para hacer ahí desmanes y andar haciendo vandalismo. No voy a ser yo. ¿Y te van a decir que somos nosotros? Bueno, no soy yo. Ya sé que ustedes mismos lo están planeando. Entonces, pues evitense vergüenzas de andar haciendo cuadros en las calles. Como te lo comenté en el video pasado, en este live Américo también hace mención de que si la familia de Carla Luna en realidad quiere ver a las niñas, ellos ponen su casa para que las vean. Y si no están a gusto en esa propiedad, Américo puede buscar cualquier otro lado, pero solamente que le llamen a él y únicamente las personas que deben de ser, o sea la familia de Carla Luna. En esta parte del video también Américo hace mención de que fue la familia de Carla Luna quien incumplió. Y sobre esto agregó... Si los señores Luna quieren ver, o los hermanos Luna quieren ver a mis hijas que me marquen a mí, tú no tienes que andarte metiendo ni ninguno de los demás. Ya no les quiero dar importancia a la gente que no la tiene. Aquí los que pueden exigir algo con algún derecho son ellos, los dos señores y los dos hermanos. Ya que estaban nuevamente hablando del tema de las niñas, Carla Panini se quiso deslindar de todo este tema. Después Américo vuelve a sacar el tema del libro y de la bioserie, y se dirige a Erika Luna mencionando... No es cierto, sé que es por la serie, sé que es por el libro, que ni siquiera terminó de criticarla o ni siquiera... Ya realmente lo dudamos, este... porque sé que las últimas partes es Erika y que quieres actuar y que todo eso... Ya, pues tú busca tu carrera por otro lado, o sea deja de vivir colgada de Carla, de vivir colgada de este chisme. Algo que vale la pena mencionar es que Américo dijo que él estará esperando esta semana para que la familia de Carla Luna le marque a él o a su abogado. A lo largo de todo este tiempo hemos visto como miles y millones de cuentas se han creado diciendo que son tanto Américo Garza como Carla Panini. Y en este video la pareja quiso hacer mención de que ellos no tienen redes sociales y agregaron lo siguiente. Y lo publicamos en esta red social de Malinfluencias porque pues es la única que tenemos ahorita activa, este... y que sobre todo pues está verificada y por eso... O sea mi esposo no tiene redes, otra red social y yo pues es la única que ahorita estoy manejando, entonces por eso vamos a subir. Sí, tengo Facebook viejo que es con mis amigos nada más y ya. Para resumirles un poquito el final del video Américo hace mención de que no hay rencor y que si le quieren hablar para que ellos puedan volver a ver a las niñas que lo hagan. Que su teléfono sigue siendo el mismo y que si no le quieren hablar a él como Américo Garza que le marquen a su abogado. Como ya lo escuchamos anteriormente Américo dijo que va a estar esperando esta semana a que la familia de Carla Luna le marque. Américo Garza y Carla Panini ya nos hicieron este video en vivo, ahora lo único que queda esperar es ver si en algún momento... Tanto la familia de Carla Luna como Carla Panini y Américo nos platican en su momento si en realidad la familia le marcó a Américo o no. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de esta segunda parte. ¿Crees que la familia de Carla Luna sí le marque a Américo o a su abogado para ver a las niñas? O de plano van a ignorar este video y simplemente se van a ir por la vía legal. En este video le mandamos un beso gigantesco y un abrazo enorme a Estrella Magaña, Teresita Guzmán, Yajaira Mata, Dayancita López, Nancy Olivia Valdés y también para Moni Ponce. Un abrazo enorme en donde quiera que estén. No te olvides de pedirnos tu saludo, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo yo también quiero un saludo. Y así al final de nuestro próximo video estaremos mencionando tu nombre. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones dando clic aquí abajo. Y si nos estás viendo en Facebook lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Subimos videos todos los días así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.